Gracias Señor Jesús Gracias Padre, te amo Señor Jesús Sabes una cosa Que te admiro cada vez que siento el viento Cada vez que ruena rompe ese silencio De la noche la has guardado para mí Oh no, 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 no sabes una cosa Que es tan grande la alegría que siento dentro de mí Para hacer que una vez tan pequeña cante Alabanzas para ti Por eso yo te digo Mil gracias yo te doy Señor por tu amor Y alabo porque nunca me has dejado en el dolor Por eso estás ahí cuidándome y amándome Y por eso vengo a ti Para darte lo que tengo Puedes usarme como tú quieras Pues tuya es la gloria y el honor Sabes una cosa Muchas veces soy muy débil lo confieso Necesito que me des un escarmiento Para no volver a alejarme de ti Sabes una cosa Que es tan grande la alegría que siento dentro de mí Al saber que aquel que hizo un mar y cielo Está siempre junto a mí Gracias Señor Jesús Por esta alabanza Señor Jesús Por todo lo que tú me has regalado Señor Por eso te canto Padre Con todo el corazón Señor Jesús ¡Gracias! ¡Gracias!